El caso de Jimena Aita, Mis Aguascalientes, ha conmocionado a todo el país. Lamentablemente esta reina de belleza de un día para otro perdió la vida. Según medios locales y el diario Reforma, todavía se está investigando la verdadera causa de su pérdida. Esta joven tan solo tenía 21 años de edad y se consideraba una promesa no solo en los concursos de belleza, sino también en la televisión y en su carrera como paramédico. Jimena Luna Aita partió de este mundo el 1 de enero del 2021. Su pérdida fue dada a conocer a través de la cuenta de Facebook de la organización de Miss México. Además de haber ganado el certamen de Miss Aguascalientes 2019, Jimena también era presentadora en la estación local de TV Azteca. El cuerpo de la joven fue encontrado sin vida en su departamento en Aguascalientes. Sin embargo, la fiscalía no ha mencionado absolutamente nada al respecto. Después de que se diera a conocer esta lamentable y muy triste noticia, han existido diferentes versiones acerca de cuál fue la verdadera causa de su pérdida. Una de las versiones indica que Jimena partió de este mundo a causa de una ingesta de medicamentos. La otra versión es que ella tomó un cordón y lo ató a su cuello en una de sus recámaras. De igual manera como esta investigación sigue en pie, no se descarta la probabilidad de que un tercero haya intervenido. Según lo que también han mencionado diversos medios de comunicación, es que el cuerpo de Jimena lo encontró su propia mamá. Inmediatamente ella llamó a los servicios de emergencia, pero lamentablemente ninguno pudo hacer algo al respecto. Jimena ya no se encontraba con nosotros. Según un medio local llamado El Hidrocálido, supuestamente la mamá de Jimena en la noche anterior habló con su hija. Ahí la vio por última vez. Ella le negó un permiso para salir con su novio, lo que hizo que ellas tuvieran un percance. Nuevamente lo recalcamos, hasta este momento no existe una versión oficial acerca de este caso. Pero recientemente lo que sí se dio a conocer es que Jimena Ita había creado la fundación Vidas con Sentido. Esta organización buscaba crear conciencia en niños y jóvenes, en temas que tienen que ver con el uso de sustancias ilícitas, perder la vida por tus propias decisiones y arremeter en contra de terceros. Jimena creó esta fundación junto con Ivonne Hernández, quien a través de una entrevista aseguró que ella, al igual que todos nosotros, está en shock. Que no puede creer esta situación, agregando que está sumamente triste, consternada y con el corazón roto. Acerca de Jimena, ella aseguró, Ella siempre fue una niña muy alegre, contenta y amaba todo lo que hacía. No podemos creer esto, pero tampoco podemos decir más información. No sabemos realmente cómo fue ni las circunstancias, ni siquiera la policía ha dado un veredicto. Así que por favor pedimos que sean cuidadosos. Lo que hoy en día muchos seguidores de Jimena se preguntan, es cómo es posible que horas antes de que hicieran el anuncio de su pérdida, Jimena seguía activa en redes sociales. A través de su cuenta oficial se publicó un mensaje, invitando a los internautas a participar en un giveaway, expresándoles también sus mejores deseos para el 2021. El 21 de diciembre, Jimena también hizo algo similar, al mandar una felicitación navideña a todas y cada una de las personas que leían ese mensaje. La última actividad pública que Jimena logró hacer en vida fue para esta organización. A mediados de diciembre ella fue al municipio de Tepezala, donde repartió volantes y organizó actividades lúdicas para los jóvenes. Lamentablemente esta sigue siendo una noticia que nos tiene a todos y cada uno de nosotros consternados y preguntándonos qué pasó realmente. Aún así manejaremos esta situación con todo el respeto debido, dándole a Jimena Ita su lugar y dejando que su legado permanezca para siempre con nosotros. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y vamos a dejar aquí abajo en los comentarios un emoji color negro. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que estamos subiendo contenido todo el tiempo, así que prepárate para mucho más. Que tengas un excelente día, cuídate mucho por favor. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye.